En primer lugar, agradeceros a los medios que habéis tenido a bien cubrir esta convocatoria que hace Ciudadanos en la tarde de hoy, para hacer balance de cuál ha sido la gestión en el Gobierno del cambio en Andalucía. Mantendremos una reunión con los distintos delegados de Ciudadanos para seguir este último año que queda de legislatura y que beneficie a los ciudadanos de la provincia de Jaén. Bien, pues cuando llegó el Gobierno del cambio a la Junta de Andalucía, nos encontramos una Administración con las cuentas desordenadas, con una deuda disparada y con el gasto improductivo desbordado. Y lo primero que se hizo fue ordenar las cuentas, que es lo que creo que cada Administración debe hacer antes de empezar un nuevo camino. Y así empezó todo hace tres años. Y hoy podemos dar un balance positivo en las distintas consejerías que han afectado a la provincia de Jaén.